A mi no estamos muy bien, osea mira esta con la doble, osea ventana doble, yo estoy con blancas y la clase esta cubriendo tanto Los tres, los tres con la clash, los tres con la clash Aquí tres, tres, tres donde ya me he tirado a mi Tío, ahora vamos ya muerto Vamos, ahora si que estamos jodidos Trae una torre hoy A ver Vale Voy a traer el plante, vale, la bomba de B, la ventana doble Venga, venga Uy, 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 a mi me han hecho algo aquí, eh Uy, esto es muy raro, eh Se ha apagado el monitor Mucho cuidadito, mucho cuidadito Vale, es que también está plantando solos en aquella posición Vamos a sacar info aquí, lo malo, nos pueden salir desde muchos sitios Muy buena Hispanatita, le Venga yo, no, en ping hay otro Me va a romper Me va a joder eso, me ha roto el tram, ¿verdad? Puedo entrar al plantar, ¿vale? Aguanta, aguanta y si quieres Trampa en tu izquierda Vale, ¿as en camas? Frost en camas, perdón Pues damos, eh Mantando, ¿vale? Vale Vale Muy buena Vale, le he pegado Creo que ha sido con el fuego, posiblemente Sí Buena, amigo, buena, eh Qué mal humo he tirado en ese segundo, gente O sea, quería que quedara justo en el pasillo Para que la as pudiera ver O sea, te tuviera toda la ventaja, ¿vale? Porque al final lo querés meter Mira, vamos a coger lo mismo Eh, a ver si te ponemos aquí el plano Ah, qué pena Sería Perdón, quería meterlo Justamente en el pasillo ese humo Para que cualquier defensor que acelera Ya sea desde Yo qué sé Desde billar Desde que viniera desde el ártico Veniera desde las camas Tuviera que pasar a través del humo, ¿vale? A través del humo No ves un carajo Y la as que está cuburtando ahí en blancas Vea todo el mundo, ¿sabes? Tiene toda la ventaja Se me ha quedado muy corto Se me ha quedado muy corto Porque no sabía que Si ese afroj iba a venir para acá, ¿sabes? O sea, a mí iba a estar viendo desde el agujerito Pero bueno, ha estado bastante bien He esperado un poquitico A que la afroj empezara a disparar Que es lo que ha hecho La ventana doble Y tacataca Hasta seguido Se ve que había afroj En el momento que se salga el afroj Eso voy a atacar Lo podemos salvar del drone Sí, un poquito, sí Vale, mismo sitio Eh, lo he dicho Ha sido disparar abajo Porque tienen que Me ha ido a buscar Pero viene del perro, tú Bandit Ok Me ha ido a buscar Madre mía Debajo a la mesita, oye Pero bueno Si me ha visto meterme No hay salida Mismo sitio Y perdón, me he metido a la izquierda a tope Porque lo mismo digo A ver si voy a meter ahí la La doble frost y si meto doble frost Con el humo que he tirado no lo veo Oito para un kill, vale, aquí en torre Vale Eso siempre lo rompo para que cuando ellos Quieran abrir, se escuche Algo, vale, si no, no se escucha Igualmente ya desde aquí no Igual no se escucha, pero bueno Vale Ha muerto, quien ha muerto Las, nuestro entry frag Creo que es una loonie, ¿eh? ¿Me la has roto? No, que pena, tiras fuera tú Vale, aquí no es aconsejable hacer esto con Tienes aconsejable romperla, o sea, tirarla para adelante Tienes una atrás, Botel Tienes una atrás Ahora voy Tío, lo sabía Eso es problema del Fatcher, tío El no meter ahí una Claymore, tío Tiene... Sí, muy tarde esta Claymore, tío Muy tarde Está arriba del todo, está arriba del todo El Femmer está arriba, ¿no? Sí, torre grande uno Y mira que lo he dicho Digo, es lo malo de tener este... Esta equipación, por así decirlo Que al final dependes de otra persona para la Claymore Porque yo puedo meterlas, creo, siendo capitado Pero si no, ya no tengo las PENs Las PENs las tengo para deshabilitar cosas Ya sea... Lo que sé Me meto aquí La loonie No para tirarla y inhibirla, sino tirarla directamente y romperla Oye, eso es un fallo ahí de Thatcher O sea, como consejo, ¿vale? Para cuando... Si ves este vídeo de Thatcher O para cualquiera que sea Thatcher o lo que sea Mi Thatcher Si tú inhibes algo con Thatcher Vas a inhibirlo durante 15 segundos Toma, ahí está Eso es una locura, ¿eh? Perdona No, no, está bien, no pasa nada, no pasa nada Está bien Es una locura Si estás cerca de una persona Te metes porque sí Es una locura Le he dicho Tú tiras la PEN de Thatcher contra eso Y te tarda 15 segundos inhibirlo Sin embargo, si lo tiras directamente contra la Puerta de Surya Lo inhibes durante 40 Vale, bueno, inhibes Digamos, lo rompes Vale, van a estar abajo Eh, un capitán Es que un capitán es muy bueno aquí Me apetece, tío Me apetece Pasa nada, hombre No pasa nada, amigo Ya cambia esta mierda Eh, esto Ahí Llena, el lente Ahí, lagone Tengo este Joder, qué asco Tengo hasta amuleto, ¿eh? Ojalá muriese, explotase Un puro ahí bien potente Exacto Vamos para divertirnos Claro que sí Vale, vamos a ir directamente hacia... Eh, vamos a ir para Bunker A ver si Empanadita puede hacer allí algo Aunque duro, ¿eh? Mucho Vale ¿Quién hay aquí? Pues de momento una leche bien gorda No vamos a poder hacer aquí mucho Es que encima no he encerrado ni esto Vale, ¿podemos aguantarnos solos aquí presión? Podemos Lo malo Eh, voy a quedar aquí sedax, tío Joder, puto, puto mierda de los botones La verdad Lo único que tenemos que hacer no solo es cortar Hemos pegado aquí Creo que ha sido el Capcan No lo sé Nos contamos aquí Capcan EC4 ¿He roto los dos drones? Sí ¿Aquí es donde he marcado? ¿Es EC4? Pues por la caricia, mano ¿Aquí es donde he marcado? ¿Qué es? ¿Aquí es donde he marcado? Eso es Pilar Vale, voy a ir con ellos Aunque me gustaría Eso es Torre No, no está en Torre, tío No Me gustaría que alguien bajara por Torre Alguien Torre Grande Sí, ¿no? Vale La Erone Sí, la Erone La Erone Eso vamos a tener que darle Vale Pues no podemos hacer aquí mucho Vale, vamos a atacar principales, gente Hay que darle vida Y es directamente para el principio Ojito con Torre Grande Va, vamos a ir con esa vida No, no, no Capcan en pin Capcan en el pin Capcan en el pin Capcan en el pin ¿Veis? Panto, ¿vale? Este es un mal sitio Pero que había que estar fuera por cojones Ojito atrás, ¿vale? Tenía que venir para atrás Cubrí Que alguien cubra Torre Grande Tengo que recargar ahora Ojito Freezer Principal Y traseras, ¿vale? Traseras muerto, ¿vale? La escalera La escalera Ah, muerto La otra ha muerto Ocupa las de cabellera Ir para allá Por si iba a revivirla Porque Cabello tenía que estar por ahí cerca Vale, bien, bien, bien Vamos Venga Dormitorios Sí ¿Qué me pillo, gente? Está el desafío este Que no lo he completado todavía Bueno Podemos elegir el de inhibir cosas Sí, además elegir este Sí, inhibir Creo que había uno Muy bien Lo he dicho Aquí lo que ha conmigo un poquito el pánico En el momento que se ha plantado ¿Sabéis? Es decir No hay nadie dentro Ya ha tomado posición desde bunker alguien Hemos tomado también desde No sé si desde Freezer Desde principal Hemos matado a los dos que estaban dentro Cabello y Aruni Creo que Aruni es la que estaba en torre grande Que es la que Creo que sí Me suena Y Cabello no iba a estar en punto Por eso se planta Digo, cubrí, cubrí A tome con Vale, este aquí Vamos, amigo Vamos, vamos, vamos Era el de torre, ¿verdad? La Aruni Vale, vamos a poner nosotros este aquí Nos podremos quedar incluso a morir Ay, se ha quitado al final el bandit Bueno, no pasa nada No hay problema Al final como consejo agente Mute como tal A ver, si No está hecho para inhibir Refuerzos, ¿vale? Se puede perfectamente, ¿vale? Pero Ahí mejor Cierra Si quieres, ¿eh? Pulse Vale 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 Vale, perfecto ¿Está reforzado aquello? Sí, vale Aquí para el que venga desde la ventana Inhibición Está todo perfecto Todo increíble Vale, un, dos, tres Vale, ya hemos hecho aquí Traigo la bermuda Y eso para escuchar Se pone a rapear, ¿vale? Mira, nos están llamando Pero como hemos inhibido Tenemos algo para meter allí, ¿no? Lo malo va a ser blancas Ay, quiero jugar agresivo Por las caras ahí, ¿no? Por las caras, ¿no? O sea Yo creo que se ha confundido Kali, ¿eh? Reaparan contigo, ¿vale? Guame, oito ¿Ha vuelto a llamar otra vez? No Aguanta, aguanta Aguanta con eso, guame Es decir Eso no vale nada más ¿Qué le vas a quitar? 30 de vida Si le vas de lleno 30 No, no No me toque Que se espanten Vale, vale, vale Que aprenda Sigue ahí, sigue ahí Blanca gente, ¿vale? Nada de vida Nada de vida Quien tenemos No me gusta este angular Hay dos abajo Dos abajo Arriba Arriba Están subiendo ya A ver si no Tiene alguna mala posición No tiene mute Va a meterse Estoy que abre Y usa Debe haber nadie más aquí Así Último ático, ¿vale? Gente, ¿qué sitio tiene que ser? Si quieres ir No tiene sentido, ¿verdad? Ponte detrás de la mira si quieres Exacto Tienes ahí toda la info No, no Está en ático, ¿vale? Tienes ahí perfectamente No es necesario piquear, ¿eh? Ah, buena, buena No es necesario, tío Ten en cuenta que él En el momento que te tire la habilidad Estás en igualdad de condiciones ¿Sabes cuál era el momento perfecto Para piquear ahí? Cuando el tío saltara ¿Por qué? Porque está en una animación De salto No puede moverse No puede hacer nada Se ha sido dura Se ha sido dureta La verdad, se ha sido dura No, no, no Ay, coño No soy capaz Arriba, gente A ver si podéis elegir dormitorio Ahí, en dormitorio Ahí está, perfecto Lo he dicho Está ha sido dura Está, está Está más jodido, tío Más jodido, más jodido Dos para cuatro Creo que era, ¿no? No, dos para cinco No, dos para cuatro Sí Y ansito Dos Tres Creo que ha sido un cuatro que hay Sí Sí, porque ha sido El de aquí La Kali Escopeta uno Escopeta dos Y hace seguido Escopeta tres Y me mata este No ha sido mal Bueno, a ver Mi función la he hecho La verdad Que es el tema de los mutes Ha sido increíble Y además Tenéis en cuenta Ha sido una locura La cagada Porque en el momento Que el Bueno, yo creo que el Mute este la han roto Porque si no Lo hubiera podido De inhibir Al tío este Voy a precar Y a ver si me hace caso Pongo otro Cargador Vale, falta la brecha Vale 4K 4K, ¿verdad? Ha sido una pena A ver, no me esperaba No me engañaron No me esperaba el tercero de aquí De la zona de trofeos Trofeos máster No me esperaba el tercero No me esperaba el tercero Por como iba actuando La... No sé por qué, la verdad No me ha dado la sensación De cubrir a alguien más Pero sí, es un juego de agresivo Y el juego de agresivo Pues exceso Ven, ven Para que te quites el mote ¿Qué pasa para qué? Ahí está No tengo más Para que te quites el mote Están en príncipe, ¿vale? Escaleras principales Arriba ya, ¿vale? Clar, si quieres moverte tú para allá Sí, sí Muévete de ahí si quieres Clar, no te preocupes Eso es posi de guamá Hay dos en escaleras O sea, principal Nomad y otro más Claro Ahí es azul ahora mismo Clash ¿Pero dónde va? No, clash, clash Vete para principal Con cuidado, ¿vale? La caliente, ventana grande Gente, eres Lo tengo aquí, lo tengo aquí Da igual De la ventana grande Da igual, que sí Da igual Ese tiene noce Interrogación, interrogación ¿Qué interrogación? No tiene info Y me fue a piquear Es que no tiene sentido eso La verdad Es que no tiene sentido Lo de la clash Ahí es que no tiene sentido Es como Me ha asustado, tío Me ha asustado O sea, es que no tiene sentido Que haya tres personas Mirando en el mismo sitio Y digo, clash Que no tiene sentido Soy dos en el mismo sitio Clash, muévete de ahí Ahí no haces nada, ¿vale? Muévete de ahí O blancas o príncipe ¿Vale? Cuidado con principal Carreras arriba Es decir, tenemos una mira Apuntando para allá Casi la clash Nada Justo, ¿ves? Solo he embarcado Hay uno Dos, 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 dos Aguante, aguante Tranquilmente Que no avancen, ¿vale? A ver, te mataste a la doca Está buena Ahí no estamos muy bien O sea, mira Está con la doble O sea, vete a la doble Yo estoy con blancas Y la clash está cubriendo Tanto ártico Los tres, los tres con la clash Los tres con la clash Aquí tres, tres, tres Donde ya me tiró a mí Tío, a ver, como ya ha muerto Como ya ha muerto Si es una clash, tío Vamos, ahora sí que estamos jodidos Tienes que picar, ¿vale? Mira, si puedes ¡Ah! Tío, la pala de los cojones Tío, la pala de los cojones Hacemos perdido esta cosa, tío O sea, y tú le salgo a piquiar Y voy a disparar Digo, no, no tengo balas ¡Ah, qué rabia! Y luego la cali iba a tope Estaba con la papa por fuera Tú, cual perro, no ser rabiosa ¿En dónde queréis? Confira, dormitorio, salud Dormitorio, dormitorio Hasta que no aprendamos A defender esto No nos vamos A morir como macho En el mismo sitio Hostia, pero Joder, se está muriendo Porque no tiene sentido O sea, tres personas Porque es la roca por suscripción Tres personas Mirando a la misma ventana Una clash diciendo Están aquí Si ya lo sabemos Ya lo sabemos Hay una mira apuntando para allá No tiene sentido Que haya una clash ahí Clash, tú tienes que encargarte De donde no se esté mirando, ¿vale? Listo O sea, la mira está apuntando Hacia la ventana doble No tienes nada más que hacer ¿Vale? Es decir No tiene sentido No tiene más sentido Lo pones a cubrir Igual que aquí Estaban los dos One eye y el otro No hace falta que esté aquí la clash El one eye puede hacer ahí Lo he dicho El one eye puede ir haciendo aquí Prefire Y puede ir haciendo cosas Tiene armas también Y todas esas cositas No sé Tiene... No sé nada Luego, ¿cómo han matado al... A clash aquí? No lo sé La verdad es algo que me gustaría saber Voy a abrir yo Vale Perfecto Lo que voy a hacer Va a ser cerrar No saben defender Con este abierto Voy a cerrarlo Lo siento, ¿eh? No, no saben defender Con este abierto Voy a cerrarlo Vamos a volver A ver Vale Y último Brecha, brecha, brecha Brecha, brecha Y no se ha muerto Cuando diga que el C4 No se ha muerto Vale ¿En qué momento? ¿La clash? Vale Listos Listos Vale, listos Ponte el escudo Clash Siempre, ¿vale? No sé cómo has muerto antes Ahí, vale Vale Guamai blancas Ventana doble No hace falta Lítamente hacer nada Clash O que apoya El de príncipe O ático Ahora mismo ático No va a haber nadie Porque no se ha escuchado nada ¿Ese es ático? O aquí Ventana de dormitorio Ventana de dormitorio Vale, vale Aguanta Tuviate ahí en blancas ¿Vale? Guamai Ahí está perfecto ¿Has puesto el arma o algo? No, no Ventana Cagado La ventana doble Olvídate Ahí no van a pasar Vete para la blanca Clash Acá no, no En la ventana Está en la ventana Acá Esto es un desastre Gente Está muriendo todo el mundo Tío Hostia Se me muere también Tengo que matar a este Hermano Dos ahí mía Estaba al fondo Cudo cadáver de los cojones Va a tardar dos horas en desaparecer Nah Gigi Gente Gigi Qué pena Tío Hostia Dos Uf Vale No pasa nada Gente 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 Esta bien hecho Esta me jodí un poco perderla La verdad Me jodí un poquito Tengo bastante Es como Hemos perdido todo Lo perdible Qué barbaridad El cadáver dos horas Sin desaparecerse Tío Bueno La vista La vista La vista ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes